Si bien para los gastos de funcionamiento se reconoció el 270% de inflación que había habido entre el 2023 al 2024, pero es muy difícil funcionar con actualizaciones permanentes cuando deberíamos tener la previsión de distribuir las partidas y las ejecuciones para todo un año teniendo una ley fundamental que es el presupuesto. ¿Complicaría, Rector, más que nada en los sueldos o en el funcionamiento de las distintas facultades en sí? Claro, el funcionamiento por un lado, ustedes saben que el funcionamiento es el 8 o el 10% del presupuesto total, que eso va fluctuando en función de los aumentos salariales. Hay reclamos de los sueldos porque generalmente la paritaria toma determinaciones unilaterales, nunca se llevan acuerdos, pero eso está en juego para el año 2025. Y el funcionamiento, hay un montón de partidas que debido a la emergencia presupuestaria que la universidad determinó allá por febrero de este año, y bueno, seguimos en ello porque si bien ha habido una actualización, pero como digo, no alcanza para todas las actividades que tienen previsto. ¿Algún pedido en especial por ser universidad, algún reconocimiento no hay? No, no hay. Eso se trata en forma local. Sabemos que acá, si bien tenemos el gran acompañamiento, como yo siempre lo digo, del gobierno provincial, porque vienen partidas, por ejemplo, carreras a distancia, carreras en el territorio, como las que estamos llevando en Calingasta, en Valle Fértil, en Iglesia, que fundamentalmente están financiadas, fundamentalmente con el aporte de la provincia y de los municipios, eso lo debemos reconocer, y eso da la idea, como el acto de hoy, donde todos los actores de la actividad provincial estamos trabajando en forma consustanciada para salir adelante. Lo que hay que decir claramente es que hemos tenido siete meses, desde enero hasta julio, el presupuesto totalmente congelado, y recién en agosto nos dieron el 270% que lo deberíamos haber manejado desde el mes de enero, por lo tanto, en cinco meses tenemos que ejecutar partidas, como digo, deben haberse hecho en todo el año. ¿Qué ocurre? Los procesos administrativos y contables llevan su tiempo. Estamos, por ejemplo, la icónica escuela de música, hemos logrado tomarla nuevamente como un acuerdo entre la empresa que tenía la obra y la universidad, ha vuelto a manos de la universidad, y la universidad con su esfuerzo y sus aportes va a ir, la idea es ir paso a paso, ir tomando partes de la obra. Por ejemplo, el día, la semana pasada ya se llamó a licitación pública nacional para la compra de toda la carpintería metálica para hacer el cierre. Eso se hace con fondos de la universidad. Está terminándose el proyecto de cierre de la parte frontal de la escuela de música, que es una obra aparte, después vendrán los pisos, que son obras que vamos a ir y tenemos la idea de ir llevándolas adelante con fondos propios. Gracias. 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 Gracias.